...junto con la otra que habíamos ya hablado y presentado, que es el señor Santiago Silva con quien estamos comunicados ya mismo en la noche de Argentinos Pasión ¿Cómo estás Santiago? Te saluda la mesa Argentinos Pasión, acá la Uriano Bella, Juan Sánchez y Martín Surpen ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, acá volviendo, nosotros también arrancamos ahora el Julio y la verdad, un poco entusiasmados, viviendo lo que es esta pequeña pretemporada porque el argentino ya el once, en una semana y un día, ya tiene su partido de Copa Sudamericana y bueno, obviamente, siendo una de las incorporaciones quizás la más importante hasta ahora el lunes te tocó llegar a Argentinos, tuviste dos días para conocerte con tus compañeros y hoy, amistoso, nada más y nada menos, que te toca justo contra la gimnasia de La Plata primero, ¿cómo viviste la llegada de Argentinos Juniors estos dos días y el partido de hoy sobre todo? Bueno, de primer momento que llegué al club, me recibieron de maravilla obviamente que estoy conociendo todo, a mis compañeros, pero fue el recibimiento, fue muy lindo y nada, y ponernos a entrenar con el plantel principal para estar a las órdenes, para sumar para sumar experiencias, para sumar todo lo que ustedes ven cotidianamente cuando estoy en los equipos así que nada, feliz, feliz, muy contento y nada, así como dijiste tú, de acá una semana y un día estamos jugando contra Colón por las americanas, así que preparándonos, hoy tuvimos un amistoso donde el equipo sigue mejorando y bueno, nada, contento, contento. ¿Qué te sedujo de venir a Argentinos? En primer momento, en primer momento de que terminó el campeonato para nosotros, que quedamos eliminados con Argentinos, después en la semana, en la otra semana ya me llamaron, está bien, y bueno, creo que la propuesta, más allá de lo económico, la propuesta del querer que esté en el grupo, que sumar, y me sedujo eso, creo que lo que juega, cómo viene jugando, cómo viene creciendo argentinos, la realidad es esa, me sedujo eso y bueno, no me equivoqué, en los dos días que estoy ya te estoy diciendo que no me equivoqué y estoy muy contento de pertenecer a, en este caso, a Argentinos Unidos. Me imagino que le habrás pedido referencia a un amigo tuyo, que bueno, hoy está en Rosario, que es Matías Caruso, que te cuente algo me imagino, ¿no? ¿Hablaste con él? Sí, Mati, Mati, hablé con él siempre, obviamente salió de Argentinos, las mejores referencias, así que nada, puede ser que esté muy cerca, yo no sé cómo está la situación, y ojalá que pueda venir a sumar. Después, bueno, también estaba Quintana, me tengo que estar en talleres con él, y nada, las mejores, las mejores referencias, así que ni lo dudé, sinceramente, nos sentamos con el presidente en su momento a hablar, cuando se pudo, después de las vacaciones, y bueno, a mí me pone muy contento que, bueno, que quieran contar conmigo, y eso creo que hoy es fundamental, más allá de que hoy en el fútbol se conoce absolutamente todo, y sabemos, se sabe todo de cada jugador, y lo mismo, como te decía anteriormente, es aportar, aportar experiencia, entrenar como un animal, con los chicos, hablar mucho con los chicos, potenciarlos, como me pasó en diferentes equipos, y esa es la idea, siempre positivo, y siempre queriendo ganar, y siempre querer crecer, ¿no? Te digo que los mensajes que están llegando a las redes sociales del programa, del programa nuestro de Argentina y Pasión, son todos de apoyo, hay mucha expectativa, y un jugador con la experiencia que vos tenés, mismo lo acabas de decir, preguntarte si todavía te genera esa adrenalina inicial de estar comenzando algo nuevo, esa como entremezcla de nervios y ansiedad, si te sigue generando, o ya la experiencia te ha demostrado que es la cancha. No, 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 me da, a ver, me enorgullece, a ver, más allá de la edad que tengo, me enorgullece el día a día, lo digo de otra manera, agradezco mucho a Dios de estar bien, agradezco el día a día y lo vivo, no es que, me pasa algo muy raro, no es que estoy cansado del fútbol, es algo que me parece que cuanto más tiempo me dan más ganas para contagiar, ¿no? Contagiar positivamente, y lo vivo el día a día, cuando llego temprano, tomando mate con mis compañeros, entrenando, a cada instante, ¿está bien? Y bueno, creo que esa es una de las cosas que me ha llevado hasta ahora a seguir jugando y al querer más, ¿no? Siempre yo soy de la idea de que priorizo el nosotros más que el yo, ¿entendés? Entonces creo que es así, un equipo de fútbol es nosotros y todos juntos hacia un rumbo y bueno, la realidad es esa, me motiva mucho eso, ¿no? Llevando un poco la charla del plano futbolístico, ¿cómo te sentís o cómo ves el esquema que va a utilizar Dago, este 4-3-3? ¿Te gusta jugar con extremos? ¿Te gusta jugar solo con uno? Obviamente uno se termina adaptando a lo que le pide al técnico, pero ¿cómo ves? ¿Te ayuda tu juego? Sí, mirá, me ha tocado jugar un 4-3-3 en Lanús, con Barros Esqueloto, con los mellizos y me encanta, la presión es alta, está bueno, es mucho más organizada la presión que con 12 puntas, ¿no? O con un punta solo referente, entonces como que te organizas más, obviamente que también tiene sus contras y su grado positivo en lo que es ofensivamente. Pero nada, nada, ya uno está como ya adaptado a diferentes formas y nada, estoy adaptándome porque tuvimos el primer amistoso y bueno, en cierto momento estaba medio perdido porque en el momento que estaba en gimnasia estaba con dos puntas o solo, entonces era doblemente el trabajo, ¿no? Pero bien, bien, la verdad que no tengo ningún problema. Y en este tiempo, hasta que se pudo oficializar la firma y pudiste empezar el lunes, te venías entrenando, o sea, creo que si llegaste a esta edad, la verdad que si hay algo que no se dudas de tu profesionalismo, o sea, estás intacto, pero... No, no, no tenés chances, no tenés chances. Si no entrenás, no tenés chances. Por más que tenga 30 años y vos no entrenás, te va a costar mucho porque hoy el no entrenar no es como antes, que por ahí no entrenabas y no pasaba nada. Hoy te tenés que cuidar, tenés que entrenar, tenés que comer bien. Hoy es todo muy intenso. Entonces, nada, no, 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 no. Además, otra cosa, me gusta. No, 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 no me quejo y nada, obviamente que llegué de mis vacaciones, tengo un un profe que me manejo siempre con, en las vacaciones, no es que pase, terminó el partido de la Superliga, de la Copa de la Superliga y me fui de vacaciones, pero seguí entrenando, y después volví acá y me agarré con el profe que tengo, que me había mandado el trabajo en mis vacaciones. Así que, nada, estoy entrenando, obviamente no es lo mismo entrenar con un profe que en un grupo, entonces, pero bueno, nada, nada, estamos acostumbrados, o sea, la experiencia también te da otra imagen y otra, cómo decirte, otra mentalidad como para tener más paciencia, para saber que hay que ir y no ir, ¿viste? Así que, no, bien, 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 muy bien. Por si hay algún despistado o que recién se sumó al aire de Argentino Pasión, estamos hablando con Santiago del Tanque Silva, uno de los refuerzos argentinos. Quería preguntarte, Tanque, más o menos mezclado con lo que veníamos hablando recién, con tu edad ya vimos cómo en gimnasia pudiste a veces salir un poco del área y jugar, no sé si de enganche, pero con Jan Hurtado, que te hacía todo el laburo sucio, si querés, unos metros más adelante. ¿Cómo se mezcla eso también de la edad y la experiencia que se van sumando, mirar la cancha y correrla de otra manera, con algunos jugadores muy jóvenes que tienen argentinos? Claro, a ver, creo que lo que pasa hoy en el fútbol, más allá de que los chicos tienen bastante intensidad, pero bueno, en cierto momento hay que crear la pelota y, bueno, nada, hay que ir a buscarla. Ahí creo que está la falencia en los jóvenes, pero claro, porque no tienen experiencia, porque por ahí es complicada la mano, por ahí es complicado cada momento, pero bueno, uno ya está recurtido en ese sentido, de haber vivido momentos hermosos, malos y momentos espantosos en el fútbol, entonces como que no me interesa y me hago cargo, así que nada, por ahí en gimnasia me tocaba, no tenía tantas habilitaciones, entonces a mí me tocaba habitar a mis compañeros, como ustedes pudieron ver en la cancha de Argentina, un par de rehabilitaciones o mismo en la cancha nuestra, y bueno, y me tocaba ese funcionamiento, porque si bien los dos con Hurtado éramos nueve, uno tenía que ir a buscar más la pelota, entonces en este caso, como tengo más experiencia y Hurtado no tanta, me tocaba bajar, a buscar la pelota, pivotear, extender los momentos, y bueno, y así se dio. De hecho, en esto es bastante similar el caso a lo que estábamos hablando hace un rato, que era lo de Gabriel Auche, porque en cierto sentido los dos comparten también ese, ahora jugar distinto, ver la cancha de otra manera y correr de otra manera, pero... A mí, ¿sabés a alguien que me hace acordar? Alguien que estaba de la área de enfrente, Calderón. No sé si alguien te lo hará dicho. Vino con un año más que vos, año piquito más que vos en su momento, se entrenaba con profe, todo, y bueno, después salimos campeones. Ojalá que el camino vaya por ahí. Ojalá, ojalá. La idea es esa, es esa mentalizarse, me gusta eso, mentalizar al plantel. Me pasó en gimnasia de inculcar una pequeña disciplina que todos tienen en cualquier trabajo, pero siempre positivamente y siempre de la mejor manera. Nada. Eso me encanta, me encanta hablar con el más chico, me encanta hablar con el más grande, me viste, nada. Soy uno más que suma, que aporta y que está preparado para estar. Me ha tocado estar un par de partidos afuera en gimnasia por cinco amarillas, después por un poco de bajo rendimiento y me tocó entrar y, bueno, convertir y no, no pasa nada. Estoy curtido de todo. Vos sabés que hay algo más que tienen en común. Son dos grandes festejadores de goles. Y lo que pasa es que lamentablemente lo hemos sufrido hasta hoy, pero... Con todo menos con Newell. Con Auche, los dos mejores festejadores de goles, creo yo, del futuro argentino. Estamos bien. Ojalá podamos tener un montón de triunfos y de festejos para el bien de argentinos, pero estar ahí arriba. Nosotros hoy tenemos que mentalizarnos que nosotros tenemos que tener un gran campeonato y seguir vigentes en lo que es la Copa Sudamericana. Es así, realmente es así. Bien, bueno, últimos ya segundos de hablar con el señor Santiago Silva. Leo Villalba es el grande pelado, ojalá te vaya bien. Martínez, Chiaones, bienvenido tanque. Cantal y qué grande el tanque. Ariel Martínez, en vos confío. Víctor Kut, vamos tanque. Ariel Cajal dice, ojalá que se canse de hacer goles. Imaginate la cantidad de mensajes que están llegando. La verdad que muchos, muchos mercados de pases. Hemos hablado del tanque Silva, hasta que por fin se ha dado. Última pregunta, vamos. Bueno, y un delantero pasa que le sufrimos mucho al tanque. Tanque, a ver, hablando un poco de la experiencia que decías recién, que estás tan curtido, de tantos años en el fútbol argentino. Un jueguito chiquito, nosotros siempre los periodistas le decimos a los futbolistas más jóvenes a qué delantero se parecen. Vos con tus, ya pasados los 30 años. ¿Hay algún futbolista del fútbol argentino que vea, este me hace acordar a mí cuando era pibe, este tiene cositas del tanque Silva? Mirá, no, no. Es un estilo particular. Claro, lo que pasa es que, a lo que voy es que el fútbol ha cambiado un montón. Antes el 9 era presidente de Palermo, pero Palermo se movía dentro del área. Hoy no tenés chance. Hoy no tenés uno que esté ahí. Entonces hoy tenés que ser, por eso hablábamos recién, de ir a buscar la pelota, de quererla. El clásico 9 es referente, viste, era el 9 que estaba dentro del área y hoy en día, viste, no existe eso. Entonces encontrarle un parecido a alguien, hay muchos chicos que vienen creciendo, que veo que tienen un enorme futuro. Pero claro, al ser jóvenes tienen ese proceso de juventud, de nada, que nacen con el celular en mi bolsillo, viste. Entonces están en ese proceso que a veces no les hace tan bien. Pero la verdad que encontrarle un parecido, no sé, eso lo dejo para ustedes. Yo no veo, a ver, hay muchas sensaciones, hay muchos jugadores sensaciones que pueden, pero son muy jóvenes, viste. Pero nada, 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 no sé, no lo encuentro en este momento. Muy bien, tan que bueno, te agradecemos el atendernos en la noche del día de hoy. Te damos, por supuesto, nuevamente la bienvenida al mundo de Argentinos Juniors. Te deseamos lo mejor y seguramente ya, en el jueves, luego del partido frente a Colón, allá en Santa Fe, estaremos saludándote también ahí en la línea de Zona Mixta. Muchas gracias por atendernos. Ojalá, 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 estemos hablando y estemos contentos. Les mando un abrazo grande y, bueno, a las horas. Que pasen mucho. Gracias. Pasamos así el tanque Silva por los micrófonos de Argentinos Pasión Noche. Y, ¿se excitan?